Muy buenos días a todos los estudiantes del sexto grado. En esta oportunidad vamos a trabajar nuestra programación semanal del día 21, el día 5, escribimos nuestras anécdotas parte 2, nuestra área comunicación, nuestro tema, escribimos nuestras anécdotas parte 2 y la fecha 28 de agosto del 2020, nuestra institución educativa San Pedro y San Pablo, nuestras normas de convivencia en clases remotas para el sexto grado, las cuales vamos a poner en práctica y al final evaluar si hemos cumplido o no con lo que hemos establecido. ¿Cuál van a ser nuestros recursos? Pues el día de hoy nuestros cuadernos y los útiles necesarios para completar nuestra actividad. El desarrollo de la actividad. En estos días entrevistaste a tus familiares para recoger anécdotas que hayan significado mucho en sus vidas o en la comunidad. Además ya planificaste lo que vas a escribir y estás muy cerca de tener una bella presentación de tus anécdotas. Bien, todo lo que has recabado en las entrevistas a tus familiares te van a servir para que puedas hacer una bella presentación de tus anécdotas. ¿Cuál va a ser nuestra meta el día de hoy? Escribir anécdotas en las que se relaten los recuerdos que más te agradaron. Para empezar, escribir anécdotas significa murgar en las vivencias personales, traer recuerdos guardados que significan mucho para todos y todos los involucrados, y que son muestras de vínculos afectivos entre familiares, amigos, vecinos y toda la comunidad. Es probable que muchas de estas experiencias hayan influido en nuestra forma de pensar, actuar y sentir. Escribir anécdotas es relatar un hecho pequeño de la vida que muchas veces está en los diarios personales, en las webs de los viajeros de internet, en las redes sociales como parte de los intercambios entre amigos y en la oralidad. Para redactar anécdotas requieres del uso de algunos recursos de escritura que garanticen una mejor transmisión del mensaje para lograr que tus lectores disfruten mejor de cada texto y comprendan lo anecdótico de la historia. Entre esos recursos están las descripciones mediante el uso de adjetivos y los signos de puntuación que favorecen las expresiones de emociones, las expresiones exageradas para garantizar el humor y los datos y acciones que contextualicen mejor la escena. Finalmente, las anécdotas son textos narrativos de estructura sencilla y lineal, inicio, nudo y desenlace. Para garantizar su secuencia temporal, se debe hacer el uso de conectores que garanticen esa temporalidad. Además, es importante ubicar la voz que narra. Por ejemplo, en el texto, presentación de anécdotas, en dos de las anécdotas quien narra es el niño, y en una de ellas, donde hay diálogos, la narración está a cargo de más personas. Bien, de todo lo que hemos visto, vamos a hacer un resumen aquí, donde dice que escribir anécdotas significa 1. Hurgar en las vivencias personales. Quiere decir que vamos a buscar entre las vivencias personales qué es lo que nos interesa. Traer recuerdos guardados. Podemos traer recuerdos que han sido guardados en nuestra mente desde hace mucho tiempo y la traemos a este momento en que nos hacen la entrevista. Muestra de vínculos afectivos entre familiares, amigos, vecinos y toda la comunidad. Si hay vínculos afectivos entre los familiares, entre amigos y también a veces entre vecinos, y muchas veces entre las comunidades que hemos participado de alguna acción. Es probable que muchas de estas experiencias hayan influido en nuestra forma de pensar, actuar y sentir. Así es. Muchas de esas cosas influyen demasiado de repente en cómo pensamos, en cómo actuamos y cómo sentimos. Es relatar un hecho pequeño de la vida que está en los diarios personales, en la web, en las redes sociales, como parte de los intercambios entre amigos y en la oralidad. Muy bien. Para redactar anécdotas también podemos decir que requieres el uso de algunos recursos de escritura para lograr que tus lectores disfruten, comprendan lo anecdótico de la historia. Entre esos recursos están los adjetivos y los signos de puntuación, las expresiones exageradas para garantizar el humor y los datos y acciones que contextualicen mejor la escena. Las anécdotas son textos narrativos de estructura sencilla y lineal. Quiere decir que tienen un inicio, un nudo y un desenlace. Se debe hacer uso de los conectores que garanticen la temporalidad. Además, es importante ubicar la voz que narra. Eso es lo que podemos rescatar de lo leído anteriormente. Muy bien. Recuerda. Las anécdotas son parte de la vía diaria. Son verdades que se cuentan desde la mirada de quienes las narran. Por lo tanto, las interpretaciones de un mismo hecho pueden variar según el narrador. Ahora ya cuentas con tu planificación. Ya has organizado cómo escribir tu presentación de anécdotas. Por lo que has llegado a la etapa de la escritura. Ahora, antes de empezar esta actividad, revisa nuevamente la meta y responde la siguiente pregunta. ¿Cuál es el propósito de escritura de tus anécdotas? Anota la respuesta en tu cuaderno. A escribir tus anécdotas. Toma en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero, tenga a la mano tus hojas de rehuso para escribir tu primer borrador. Dos, respete el diseño de tu presentación y la estructura del texto narrativo de cada anécdota. Asegúrate de usar los recursos de escritura que favorezcan la construcción de tus anécdotas. Tenga a la mano tus anotaciones de la entrevista o grabación que hiciste a tus entrevistas. Finalmente, el cinco, cuida la calidad y estética de la presentación de tus anécdotas. Por ejemplo, procura que las enmendaduras en el texto final sean mínimas, que se distingan los títulos de los textos, que la información no se vea apretada y que el dibujo sea coherente con el contenido. Bien, acá hemos resumido qué es lo que vamos a hacer. Ahora, ¿cómo se da la anécdota? Por ejemplo, tenemos que preguntar, ¿cómo ocurrió? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde ocurrió? ¿Qué sentimiento experimentaste? ¿Qué te impresionó? ¿Y qué pasó? Esto es alguna pregunta que podemos hacer nosotros para sacar lo mejor de las anécdotas. Ahora, a revisar y mejorar tu presentación de las anécdotas. Ahora, ¿qué vamos a marcar sí o no si es que cumplen? Por ejemplo, las tres anécdotas presentan una secuencia narrativa que contiene inicio, nudo y desenlace. El lenguaje utilizado es sencillo y apropiado. Los recursos de escritura se utilizan adecuadamente y favorecen el desarrollo coherente de cada anécdota. El uso de los conectores de tiempo y secuencia es adecuado. La voz que narra se mantiene en todo el texto y en el tiempo. Hace uso adecuado de los signos de puntuación que favorecen la expresión de emociones y sentimientos. Las anécdotas presentan errores mínimos de ortografía. El diseño de presentación es ordenado y coherente. Bien, con esta lista de cotejo tú vas a poder ver si lo que estás haciendo realmente está muy bien o algo nos falta. Entonces vamos a tener que mejorarlo. Bien, terminaste de escribir tus anécdotas. Ahora compártelas con tus destinatarios y con el apoyo de tus familiares. Con tu familia reúnete y comparte la experiencia de haber escrito estas anécdotas y cómo te sientes de haber compartido con ellos tus experiencias y recuerdos. También puedes proponerles compartir tus anécdotas para que el intercambio sea mutuo. Ahora vamos a reflexionar. ¿Qué aprendiste hoy sobre la escritura de las anécdotas y los recuerdos? ¿Y cómo lo hiciste? ¿Qué se me hizo fácil y difícil a la hora de escribir? Y justificamos el por qué. ¿Qué acciones debo hacer para mejorar la escritura de mis textos narrativos? Con eso estamos terminando y ya vamos entregando lo que es la actividad a realizar en tu cuaderno. Entonces escribe una anécdota utilizando el planificador y aplicando todo lo aprendido hasta hoy. Quiere decir que hoy día me vas a entregar un trabajo donde vas a escribir una anécdota utilizando tu planificador, revisando que cumpla con todas las especificaciones que hemos dado y lo que has aprendido hasta ahora. Bien, con eso ya estamos terminando y el video también lo voy a subir y espero que puedas aprender mucho de él. Muy bien, muchas gracias. Ahí les dejo. Suscríbanse porque este video se va a ser subido a la web. Gracias.